Ok, aquí ya estamos en la Honda Odyssey Esta es la Honda Odyssey con el motor 3.5 Y ahora vamos a verlo aquí, en vivo y en directo A ver, algo, 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 algo Si te fijas, el puntito de la polea del cigoñal Viene siendo este Ese de ahí, ese Y debe de apuntar hacia aquella flecha de acá arriba Ahora, ese puntito así, viéndolo derechito, debe de quedar alineado Y en medio de esas dos, debe de quedar pegado más al de lado derecho Este es el cigoñal Ahora, vamos a verlo Acá arriba en el árbol de levas En el árbol de levas Ahí está el número uno Y la flecha debe apuntar con ese Si Entonces está bien Con este de aquí Este Si, como que se ve que no, pero Porque tengo el celular Ahí está, mirad Y este de este lado va a ser un poquito más difícil de ver Pero Ahí está Y ahí lo tengo Ya giré Y no me está topando absolutamente nada Ok Y ahora Y ahora Si Saber